Dios revelados. ¿Qué hará Yaman? En la serie, la copa se desbordó para Yaman y estuvo a punto de fusilar a Fikret. Al darse cuenta de que ya no podía continuar con este juego, Seher decidió contarle todos los hechos a Yaman. Entonces, ¿cómo se determinará el destino de Yaman, Kanan y Seher a medida que se revele la verdad? El triste final de Kanan. La verdad salió a la luz cuando Seher escuchó las grabaciones de audio. Mientras Yaman pone el arma en la cabeza de Kanan, piensa en acabar con ella allí mismo. Por supuesto, Seher interviene y evita que Yaman haga alguna locura. Antes de pasar a los siguientes capítulos, es imposible no mencionar cuán equivocado fue el plan que hizo Seher. En nuestros resúmenes anteriores, mencionamos que Seher cometió un gran error al ocultar los hechos. De hecho, en este punto, ni el gran dolor de Seher ni la tristeza de Yaman tenían ningún significado. Si Seher hubiera dicho la verdad desde el principio, todo este dolor no habría sucedido. Si dejamos de lado el error crítico de Seher, es el fin de todo para Kanan. Yaman le hará la vida difícil. Él te hará sufrir por todas tus acciones una por una. Por supuesto, el castigo de Kanan era algo que queríamos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, el gran peligro para Yaman y Seher aún continúa. La vida de Yaman sigue en peligro. El daño que Kanan dejó en el pulmón de Yaman crece día a día. Si bien Kanan era el único camino para Yaman, ahora ese también está cerrado. Entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo se salvará Yaman? El escenario que aquí subrayamos entrará en juego. El destino, de alguna manera, hará que los caminos de Ali y Yaman se crucen. De hecho, el estúpido plan de Volkan explotó en sus manos. En su mente, Volkan quería unir a Duygu y su hermano y estar más cerca de ella. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Volkan. Esto resultará contraproducente. Volkan quedará acorralado y se volverá aún más agresivo, al igual que Kanan. El mayor peligro aquí le espera a Ali. Las acciones de Volkan pueden hacer que los caminos de Ali y Yaman se crucen. Kanan eliminó a Seher. Mientras Seher Yaman entra en el proceso de recuperación, cuenta los días para revelar la verdad. Sin embargo, Kanan se dio cuenta del plan secreto de Seher. Tomó medidas para eliminarlo. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Qué le espera a Seher? ¿Cuál será el destino de Seher? Cuando el amor de Yaman y Seher llegó a un punto muerto, el primer pensamiento que nos vino a la mente fue que Seher debería grabar todas las conversaciones y dejar que Yaman las escuchara. De hecho, muchos de nosotros estábamos enojados porque Seher no estaba haciendo esto. Sin embargo, Seher pensó como nosotros y Kanan registró todos los trucos del diablo. Pensando en hacer que Yaman escuchara esto, Seher hizo en secreto un plan para contarle toda la verdad. Mientras Seher sueña con la felicidad con este pensamiento, el demonio de Kanan no se detiene. Al darse cuenta de que Seher tenía una grabación de voz, Kanan presionó el botón para eliminarla. Para salvarse, Kanan intentará eliminar a Seher y hacer que parezca que Seher abandonó a Yaman. A medida que comienzan tiempos difíciles para Seher, su única esperanza por ahora es Fikret. Fikret debería comunicarse con Yaman, explicarle la situación e informarle de los hechos. Sin embargo, Yaman, que está lleno de ira, no tolera a Fikret. Los demonios están acorralados. Aunque Yaman no escucha a Fikret, es un hecho innegable que ama muchísimo a Seher. En el pasado, Seher lo abandonó y Yaman lo encontró viajando por todo el país. Así que no importa si Seher se va o se marcha. Pase lo que pase, Yaman perseguirá su amor y descubrirá la verdad. Aparte de Kanan, el otro demonio también está acorralado. Los diferentes ángulos de cámara causaron gran temor a Volkan. Mientras Volkan busca una salida a esta situación, lo pasará mal, al igual que Kanan. Por eso Ali corre un gran peligro, al igual que Seher. La invasión y el crecimiento de los malhechores es una señal de que se avecina un gran peligro. Sin embargo, como bien saben quienes siguen la serie, al igual que en los episodios anteriores, el mal siempre ha hecho más fuertes a los buenos. Estas malas acciones harán que Seher y Yaman sean más fuertes y nos mostrarán quién es realmente Ali. Seher es un prisionero. Yaman sucumbirá a su amor. La tensión entre Seher y Yaman continúa a toda velocidad. Yaman pensó que la mujer que amaba lo había traicionado y la había llevado cautiva. Aunque Yaman está enojado con Seher, su amor por ella es mucho mayor que este enojo. Yaman, que quiere que todo sea un sueño, se encuentra en una situación de extrema impotencia. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio de la serie? ¿Yaman sucumbirá a su amor? Yaman, que se dirige hacia la muerte paso a paso, solo tiene una persona en mente. Y esa es Seher. Ni muerte, ni vida, ni futuro. Para Yaman, lo único valioso en este mundo es Seher, a quien ama con locura. Aunque su traición le rompe el corazón, Yaman no puede dañar ni un solo cabello de Seher. Sin embargo, Yaman necesita que se le tranquilice. Para ello, primero debe encontrar a la persona que le rodea y que constantemente le mete en problemas. Mientras Yaman busca quién es esta persona, Kanan está de buen humor. Si bien Seher y Yaman eran dos tortolitos, ahora se han convertido en dos enemigos. Seher está en un callejón sin salida. Si bien las cosas van bien para Kanan, Seher se encuentra en un callejón sin salida. Seher, que trazó un plan para curar a Yaman, lo dejó en una situación aún más desesperada. Mientras las cosas van mal para Seher, se acerca un escenario muy malo para Duygu. Fue utilizado de una manera muy vil por el hermano perdido de Duygu, Volkan. La policía perseguirá a la pobre chica involucrada en un asesinato. En cierto sentido, Duygu querrá atrapar a su propio hermano. Por supuesto, esta situación es una completa devastación para Duygu, quien planea confesarle su amor. Esto es exactamente lo que quiere Volkan, para desviar la atención de Duygu de Ali. Sin embargo, las acciones de Volkan no terminarán ahí. En los siguientes episodios pondrá en peligro la vida de Ali con planes más nefastos. Aunque el escenario de la serie avanza lentamente por ahora, nos espera una gran acción en los siguientes episodios. Yaman quemó los barcos. Ali está gravemente herido. Yaman encontró el rastro de Seher y vomitó todo su odio hacia ella. Lo hizo quemando todo lo que pertenecía a Seher. Por otro lado, Volkan puso a Ali al final del cañón para eliminarlo. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera en la serie? Ya casi es hora de la gran reunión. El odio de Yaman le hizo tomar medidas de las que se arrepentiría mucho en el futuro. Prendió fuego a todos los recuerdos de Seher frente a nuestros ojos. También hemos visto acciones como esta de Yaman en el pasado. El crimeano tomó medidas que perjudicarían a todos con sus repentinos arrebatos de ira. Sin embargo, aunque esta vez su daño parecía ser para Seher, Yaman en realidad prendió fuego a su propio corazón. Los esfuerzos de Yaman por borrar a Seher de su corazón lo cansarán aún más. Yaman llegará a un punto en el que deberá ser llevado a quirófano e intervenido de urgencia. Aunque Seher cree que el plan funcionará, Yaman no aceptará la ayuda de Kanan. La traición de todas las mujeres en su vida hará que Yaman se sienta resentido por vivir. Ali está en una situación difícil. Que Yaman tome una decisión tan radical y camine hacia la muerte pondrá las cosas en un callejón sin salida. La única salida a esta difícil situación es Ali. De alguna manera, los caminos de Ali y Yaman deben cruzarse y surgir la hermandad. En este punto, el movimiento de Volkan permitirá que los dos se encuentren. Si bien Ali será hospitalizado después del intento de Volkan de matarlo, Yaman también luchará por sobrevivir en el hospital. Cuando las pruebas y evaluaciones sean ingresadas al sistema, una gran verdad saldrá a la luz. El hecho de que estos dos hombres, 100% compatibles entre sí, sean hermanos biológicos. Aunque estos acontecimientos conmocionan a todos al principio, los hermanos se salvarán mutuamente en sus peores días. Los caminos de Ali y Yaman se cruzarán. En la serie, las cartas de triunfo se comparten a medida que la verdad sale a la luz.